Primero te pido, Francis, que me cuentes dónde están ustedes y a qué se dedican. Hola, buenos días. Costa Brava Median & Foods es un holding familiar de más de 50 años, de la zona de Girona al norte de Barcelona, en España nos encontramos. El grupo consta de 17 plantas, entre ellas 15 de las cuales se encuentran en la zona de Girona, una en Valencia, más en el centro de España, en la costa, y luego también tenemos otra nueva planta que está en Estados Unidos, donde loncheamos el jamón serrano. Como decía, es una empresa familiar de más de 50 años, donde el negocio principal empezó con el matadero y salada de despiece de cerdo, cerdo blanco, de capa blanca. Con los años actualmente ya estamos matando 14.000 cerdos al día, y a partir de ahí se desarrolló todo el siguiente paso, lo que son los curados, los embutidos, el jamón serrano. Hemos ido adquiriendo distintas empresas para poder llegar al final de la cadena. Incluso hace dos años pudimos completar toda la cadena al completo, debido a que adquirimos cerdos, una empresa de cerdos, y ahora mismo podemos decir que el logo del cerdo al plato, porque podemos controlar toda la cadena total a nivel vertical, desde la granja hasta el producto final, como son los embutidos, las hamburguesas, los filetes, los cerdos, bueno, carne en sí. Vemos que ustedes se definen como una empresa sustentable. ¿Cómo trabajan en materia de sustentabilidad? Esto, sobre todo, ha ido cogiendo mucho a raíz del COVID. A partir del COVID, la empresa decidió dar un paso en ese sentido. Como sabemos, el COVID cambió la mentalidad de muchas personas, también de las empresas, y se decidió en ese sentido dar un paso más para poder ser más sostenibles a nivel energético, a nivel de reducir la huella de CO2, y especialmente incluso después de la guerra de Ucrania, donde los costes se dispararon, pues se hizo una inversión muy fuerte a nivel de sostenibilidad, adoptando medidas energéticas como son los paneles solares en todas las plantas, para poder ser lo más sostenible y más eficiente posible. ¿Cuánta gente trabaja con ustedes? El grupo consta de 4.000 personas. Estamos repartidos en estas 17 plantas, pero sí, 4.000 personas que dan fuerza, o dan valor a todo esto. ¿Y cuál es el mercado de ustedes? Como he dicho, hay tres negocios, principalmente, están divididos en tres gamas. Uno sería el fresco, otro lo llamamos el tradition, que es más el artículo, los fuets tradicionales, la carne curada, y luego hay la parte de carne procesada. O sea, hay esos tres negocios que lo que englobamos en delicious. Lo que es fresh, estamos en más de 50 países alrededor del mundo, con los destinos principales estamos hablando de China, Japón, Francia, Europa y Estados Unidos. Fuimos en el primer planta homologada de cerdo de capa blanca, homologada por Estados Unidos, y es un mercado estratégico para nosotros. Siguiendo los diferentes sectores, entrando en la parte de tradition, se centra mucho en España, también en Europa, y durante los últimos años hemos hecho un paso a la exportación, yendo a Asia, como China, como Japón, y también yendo un paso más allá en Estados Unidos, abriendo una planta para poder entrar en ese mercado. Tan difícil que es, pero sí, vamos en esa línea. Bueno, en constante crecimiento, por lo que vemos. Sí, sí, bueno, más o menos los pasos, primero lo que es la venta nacional, luego la expansión internacional en venta, pues yendo en Europa, luego pasando ya a nivel mundial, primero Asia, luego Estados Unidos, y bueno, y el punto final ya es la internacionalización, como poniendo un pie en los países donde queremos estar, como Estados Unidos, quizá en el futuro Japón, en China, ese es el objetivo. Bueno, siempre con el cerdo de capa blanca como base de toda la industria. En Argentina, que quizás no conocemos bien de qué se trata, ¿cómo es esta especie? No, el cerdo blanco sería el cerdo estándar, pero antes, hace 20 años, quizá la diferencia entre un cerdo blanco y un cerdo, el ibérico, que todo el mundo tiene en mente, sí que había muchas diferencias, pero a nivel del cerdo blanco se ha invertido mucho en genética, en mejorar la calidad de la carne, para llegar a eso, pues añadiendo un duro, que es un cerdo más con la grasa interlivet, que se llama, que le da un sabor más, más, bueno, el sabor de la carne en sí, sin agua, un sabor correcto y adecuado para los productos del mercado.